Hola amigos y amigas aquí les traigo el siguiente capítulo de Mohon Kning Tensailor Mohon Pero no se olviden de unirse a mi grupo de Whatsapp y de suscribirse y activar la campanita Bueno comencemos con el video Gracias por ver 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 el video Katana diría Gracias por ver el video 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 Amit Gracias por ver el video Amit Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amit Gracias por ver el video Adiós Siento como Siento como Siento como Siento como mi poder y existencia Están siendo encerrados y aprisionados Pero es imposible Solo el consejo de dioses y dioses egipciosos Conocen este ritual Escúchame Diganle a Mark y Steven Que me liberen Dile a Sailor Moon Que una parte de mi poder está con ella Que lo utilice para liberarme Sé como lograron hacer esto Pero deben descubrirlo rápido Pero dime que es lo que pasa que pasara con Mark Cuando me hayan encerrado él será libre y ya no será mi hospediana Te doy lo ultimo de poder para que me encuentre y me liberen Fue un honor haber trabajado con todo Ustedes pero deben continuar sin mi mis amigos Lo siento que ya no podré ayudarlo Y con su seria encerrado en piedra Y no podría liberarse y Mark volvería a la normalidad Y despertaría y este estaría muy confundido De lo que pasaba Mientras mistress 9 había logrado quitarle el corazón de cristal a Rini Y tendría todo su poder Y Rini estaría muy herida y sin poder moverse Y Super Sailor Moon y Toxidoman estarían muy preocupados Pero Super Sailor Moon sentiría que quisieron quitarle una parte de su poder Mientras Mark intentaría saber lo que había pasado Y diría ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está con su serena Rini? Steven ¿Sabes lo que pasó? Steven Steven responde Steven Luna diría Mark ¿Qué pasa? Mark diría Steven no responde De hecho yo ya no lo siento ¿Qué es lo que está pasando? Un saludo a Superiorman por ser el primero En comentar en mi anterior video Spider Rucutoy Juanpi366 Josua el felino humano Y de Ciro rueda Asael Sánchez Max Power 345 Estprovinisius Si quieren un saludo en el siguiente video Déjenlo en los comentarios para que los salude Bueno hasta aquí el video de hoy No olviden de suscribirse Y de activar la campanita para saber Cuando yo suba un nuevo video También compartan estos videos con todos sus amigos, amigas y familiares Cuídense y hasta la próxima Chao